Riqui 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 Por las mujeres se mueren por él Pero el matito de lobo se la quiere comer Y ya vaina, se enloquece Aquel himapardito lo más tiene que hacer Come, come, come de la risa Come, come, come de la risa Come, come, come de la risa Se la llevo palo palo, se la llevo palo palo, se la llevo palo 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 Se la llevo palo palo, se la llevo palo 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 Los de Generado Villanueva ¡Rigachá! ¡Los Rigachá! ¡Señor! ¡Viva! ¡Rigachá! ¡Bueno! ¡Vamos a la Rigachá! Los chicos de San Antonio para Lili, querida ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Los aplausos para mí! ¡Gracias! ¡Gracias!